Música Porque en las amores hay derrotas, por eso entre las copas me vine a refugiar, aquí en la mesa del rincón me llevan la botella, que no me vean llorar. Ahí en la mesa del rincón yo voy a recordar que nunca había llorado, por el contrario me burlé de aquellas que una vez su amor me regalaron, la tuve a ella y tuve a otra y una y él sentí en la boca cuando dijo adiós. De la que nunca imaginé llegar a enamorarme, la que robó mi corazón y la dejé partir, no más por no rogarle. En las amores hay derrotas, por eso entre las copas me vine a refugiar, aquí en la mesa del rincón me llevan la botella, que no me vean llorar. Y decías que no chiquita y hasta la trompita alzabas. Mira, yo voy a cantar una canción a tu mamá, esa la no la he grabado. No, es que sí, pero no lo interrumpan. Sí. Dedícasela a Tony. A usted señora yo la quiero como a nadie, con sus caricias me llena de ternura, bendito Dios que disfruto de sus besos. Si la perdiera yo me llena de ternura, usted señora que se aplique por mi ausencia, cuando me marcho quiere ir tras de mis pasos. Señora, todo su tiempo sé que quiere estar conmigo, su amor es algo parecido a lo divino, pero en su casa debe estar con su marido. Señora, con toda el alma gritaré lo que le digo, yo también quiero y ya extraño a su marido, él es mi padre y el mejor de mis amigos. Señora, usted señora, me dio la vida y me ha cuidado desde niño, pero ya es tiempo que emprenda yo mi vuelo, para forjar con mi esfuerzo mi destino. Señora, todo su tiempo sé que quiere estar conmigo, su amor es algo parecido a lo divino, pero en su casa debe estar con su marido. Señora, señora, con toda el alma gritaré lo que le digo, yo también quiero y ya extraño a su marido, él es mi padre y el mejor de mis amigos. Señora, con toda el alma gritaré lo que le digo, yo también quiero y ya extraño a su marido, él es mi hijo. Gracias. Gracias. Ya, de cuenta que de primero, sí, de primero, como que la canción le da a saber a la gente que es un amante, pero no, en realidad es su hijo. Y no, hombre, de hecho, llegara a mucha gente con esa canción. Al principio. Al principio, sí. Sí, pero al último, por otro le dije que le pusieran mucha atención, o sea, para que le entendieran. Tuve trece hijos, niños, doce, me murieron. Ahí están todos. ¿Están todos? Sí, sí. ¿Y a cualquiera es más? ¿Y a cualquiera? ¿Usted ya ve? ¿No quiere más a mí? Sí, sí, sí. ¿Cuánto bolitas están solitos todavía? ¿Qué le haces? No están solos, le llega, le llega su bendición. ¿No están solitos, está el Señor con ellos? Claro. Claro. Mándale un salón y tu salón. Sí. Estamos buscando un nuevo cordeo. Buen dinero. Gracias a Dios que todos mis hijos, aquí están. No todos, pues, de rato. Pues están, están, a lo mejor no físicamente, pero no están. Sí. No, estaba allí al pie de la letra, así, o sea, pidiendo los temas. Hay unos que no se las cantamos y otros tampoco. No, no, está el otro. Aunque esté seca, pero ahí se va a conservar. ¿Cuál otra canción? La que me gustaba mucho a usted. Dice, las que te pido todavía no te la sabe. Una canción que te gusta a ti. ¿Sabes cuál? Yo me gustaba. El rebosquería. La de la escritura. ¿Cuál otra va? La que me va a cantarla. Y aplaudirle. ¿Cuál es? ¿Quién te dijo esa canción? ¿La que compuse? No, la que le gusta. Una canción que yo compuse. Estaba yo allá en un hotel en un Chicago. ¿En un Chicago? ¿En un Chicago? ¿De qué? En un hotel en un Chicago. ¿En un hotel en un Chicago? ¡Control! ¡Control! Nadie nos lleva a la carrera. Dice, es que me están presionando por eso. Y yo dije, bueno, o sea, me sentí triste. Recordando, pues, acá al pueblo, a mi gente. Y yo dije, me voy a poner a componer una canción. Y se llama, se llama Corazón Herido. Ya me llegó la nostalgia, traigo el corazón herido. No piensen que es por mi chata, ella aún duerme conmigo. Supro porque estoy muy lejos de mis viejitos queridos. Hoy recibí una llamada, era mi madre querida. Se hizo nudo mi garganta, lloré de melancolía. Al escuchar a mi madre las cosas que me decían. Dicen que me extrañan mucho, que sufren al recordarme. Cuando miran esa foto, que yo les dejé al marcharme. Que quisieran darme un beso, antes de que sea muy tarde. Una mañana nublada, salí a encontrar mi destino. La bendición de mis padres, solo llevaba conmigo. Veinte años tengo sin verlos, ya no aguanto este martirio. Política americana, que prometiste amnistía. Tantos años esperando, y no se ha llegado el día. Quédense con sus promesas, yo me voy con mi familia. Ya no aguanto esta nostalgia, adiós Estados Unidos. Me voy a ver a mis padres, a mis hermanos y amigos. El que compuso estos versos, fue mi corazón herido. Así se llama la canción Corazón Herido. Gracias. Oye, la mamita. ¿Qué da? Es la niña. Es lo que cancha. Es lo que cancha. Es lo que cancha, los videos que miro. Ah. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es esto, vamos a hacer. ¿Dónde? Dale, ¿qué? ¿Cuál? ¿Cuál? Acá también está buenísimo. ¿Qué? Él ahorita no. No, ¿verdad? Este no trae un... ¿Cómo? ¿No trae un... 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 Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿No trae un... Sí, sí.